Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar haciendo algo que no tenía pensado hacer en lo absoluto. En Instagram esto no va a estar sucediendo, solamente lo estoy haciendo como un exclusivo para ustedes, para los suscriptores de YouTube y para los viewers, que no sean suscriptores, pero que por favor después de este video, si lo ven, que se suscriban, que eso ayuda a una barbaridad. Y ahora hablemos de por qué dije que no iba a estar haciendo esto, que no tenía pensado hacer esto. Bueno, primero, antes de arrancar quizás, si ustedes están siguiendo ya mi canal, saben que este no es el fondo original y bueno, sinceramente es horrible esto que hay detrás mío, es un placar. Y me estoy poniendo así y estoy grabando de esa manera porque como bien comenté en el video de Wolf Walker, si mal no recuerdo, toda esta zona, toda la zona que está por allá, es un quilombo absoluto. Estoy, vamos a estar durante un mes, un mes y quizás y medio con unas reparaciones en esta habitación como en otros lugares de mi casa y eso va a significar de que tenga que grabar de esta manera y este va a ser el aspecto que van a estar viendo. A mí no me gusta, es muy probable que a ustedes tampoco les guste o les parezca vistoso. Tampoco es que lo anterior era vistoso, pero bueno, quizás afaba un poquitito más. Lo único bueno es que después de este mes y medio voy a poder decorar como realmente quiero y quería y va a ser un gran, gran cambio el que va a sufrir la experiencia de ver este canal, por así decirlo. Y eso me entusiasma muchísimo. Ahora, ¿por qué no pensaba hacer esto, esta crítica, esta opinión, estas impresiones de los primeros dos episodios de Wandavision? Sinceramente, porque no soy tonto y sé que hay una barbaridad de canales, de personas, de reviewers que van a estar haciendo esto mismo semana tras semana y hablando y tratando de sacarle el mayor jugo posible a esta serie y dentro de todo ese espectro de grandes canales que hay, de canales con miles y miles de suscriptores yo voy a quedar así de chiquitito y va a ser un tiempo que sinceramente es perdido. Dentro del punto de vista de crecimiento de este canal y de que sea visible, ¿no? Ahora, por otro lado, yo no hago esto exclusivamente para eso. Sinceramente, yo lo hago porque me gusta hablar de las cosas que veo y de las cosas que a mí me gustan. Es decir, que esto es un hobby para mí y si yo quiero hablar de Wandavision sabiendo que puede llegar a haber una sola reproducción en este video, lo voy a hacer porque es algo que a mí me apasiona y me gusta. Si después, dentro de todo ese espectro de grandes canales, yo puedo tener más o menos una visibilidad interesante y que a mí me sorprenda, voy a estar contentísimo. Eso, sin dudas. Pero, acá me siento para comentarles cuál es mi opinión. Que acá tengo todo anotado lo que fui anotando claramente en los primeros dos episodios de Wandavision y los quiero compartir con ustedes y además a mí me gusta hablar de estas cosas por más de que quizás nadie lo esté viendo. Así que, ¿cuáles son mis opiniones, mis impresiones de estos primeros dos episodios? Y hay que recalcar que son los primeros dos episodios. Esto no es una review de la serie y también eso es algo que a mí me molesta porque, por ejemplo, en Rotten Tomatoes ya comienza a haber un porcentaje de críticas tanto positivas como negativas. O sea, ya hay un porcentaje, un puntaje a Wandavision teniendo en cuenta los primeros dos o tres episodios que ya han habido distintos medios que han podido acceder al tercer episodio. No tiene sentido de que ya se esté tomando como una review completa para lo que es Wandavision cuando solamente vimos tres episodios. Esto debería estar anulado o bloqueado hasta que toda la serie, todos los capítulos estén completos y ahí conformar el porcentaje final de Rotten Tomatoes. Pero bueno, actualmente tiene un muy buen porcentaje. Creo que era ochenta y pico por ahí. Es muy bueno y es más, pensé que iba a ser mejor. Mis impresiones. ¿Qué es lo primero que hay que decir de esta serie o de estos primeros capítulos? Es que es lo más único y original que hemos visto dentro de lo que es el contexto del UCM. Que de eso no quepa ninguna duda. Y es más, para mí esto es lo que va a estar diciendo absolutamente toda la gente. En los primeros dos episodios que ya se han liberado en Disney Plus para El Espectador Promedio vamos a ver que de una estamos sumergidos en una especie de sitcom de los años 50. Las primeras sitcoms que existieron en Hollywood. Pero, ¿por qué estamos viendo y atravesando esto cuando en cierta medida no tiene ningún tipo de sentido? Porque Wanda estaba en el presente, terminó en Endgame y Vision murió en Infinity Ward. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, esto es lo que va a estar pasando a medida que la temporada vaya avanzando. Todos los capítulos empecemos a verlos semana tras semana. Pero ahora lo que se hace es mostrarte esta especie de sitcom que lo que a mí me llamó la atención es que se hayan enfocado completamente en brindarte esa experiencia en teletransportarte a esos años y ser un espectador de esos años que veía una sitcom de esa época. Y sinceramente los primeros dos capítulos es prácticamente ver una sitcom de esa época. Tiene algunos tintes y unos aspectos y unas pequeñas escenas en donde decís sabemos que está pasando algo extraño y que hay una comunicación realmente con el mundo del presente post-Endgame. Pero eso no es lo importante en estos primeros dos episodios. Es ver esta representación exacta de un programa sitcom de los años 50 pero representación exacta en serio como por ejemplo los efectos visuales que deberían ser utilizados en esa época se utilizan en el año 2020 cuando se haya filmado WandaVision para darte esa sensación de que realmente estás viendo una serie, un programa de televisión de los años 50. Y eso es lo que a mí dentro de lo que fueron estos dos episodios que más me gustaron. El primer capítulo dura 20 minutos y también si quieren dar una representación exacta de lo que era la sensación de ver una serie de los años 50 los chistes, los diálogos, las situaciones que se dan son de esa época. Quizás hoy en día para nosotros parece humor tan sencillo, tonto y simplón pero que en esa época, bueno, funcionaba y hay muchos chistes por así decirlo denigrantes o racistas que hay que entender los que eran de esa época no hay que enojarse tampoco con ellos o de que sean utilizados hoy en día para dar gracia o para que formen parte de un capítulo de una serie de alto presupuesto no, hay que entender que están tratando de representar un tipo de programa de esa época claramente y que hay que entender que esa es la búsqueda no hay que confundir de que no, el humor conmigo no funciona sinceramente, muy mal uso del humor en los primeros dos episodios no, 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 no ese humor era el que se utilizaba en esa época y eso es lo que están tratando de representar el papel de Vision es para mí lo más destacable por dejos en cuanto a interpretación y en cuanto a entretenimiento de un protagonista o de un personaje que estamos viendo en pantalla por otro lado el de Wanda que si bien debería ser el más interesante porque todos sabemos que es Wanda teóricamente la que está causando este universo paralelo que está tratando de representar o que se está encasillando en un mundo de televisión si bien este debería ser el personaje más interesante por lo que está viviendo por ahora el gran protagonista y la estrella es Vision es muy probable que más adelante sea Wanda la que realmente destaque así que mucho más no tengo para decir lo único malo es que quiero ver más terminó el segundo episodio que dura un poco más que el primero creo que son 30 minutos del segundo y me dejó la sensación de bueno, bueno quiero ver el tercero ya y eso es muy interesante porque además están construyéndolo lentamente lo que está pasando y las anomalías que sabemos que suceden en esos primeros dos capítulos van a comenzar a ser muchísimos más fuertes en el tercero, en el cuarto, en el quinto seguro y ya luego vamos a estar realmente en presencia de lo que es efectivamente el conflicto que está viviendo Wanda y que está causando en nuestro mundo así que por ahora, excelente comienzo quiero ver más, necesito ver más y bueno, si este vídeo llega a tener éxito dentro de lo que para mí es éxito voy a hacer una opinión semanal y luego, es decir, más o menos todos los viernes tratando de subirlo por la tarde esta crítica, esta impresión del capítulo y luego cuando ya termine toda la serie hacer las impresiones finales la crítica final global de WandaVision así que bueno, déjenme acá abajo en los comentarios cuál fue la apreciación tuya de estos primeros dos episodios qué es lo que esperás a futuro es lo que esperabas realmente lo que terminaste viendo te sorprendió, no te sorprendió te aburrió, no te gustó el humor por ejemplo, de las cosas que hablamos y también déjame en los comentarios si no la viste, si la vas a ver y si no la vas a ver, por qué muy bien sabés que me podés encontrar en Instagram como nunca se dijo peor y por favor, y perdón por ser insistente con esto pero si te gusta el contenido que realizo y las críticas que hago en este canal por favor suscríbete y ponele me gusta a este vídeo que eso ayuda a una barbaridad además sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!